La gente, la ciudadanía, requiere también tener la satisfacción de que se está haciendo justicia. La gente no distingue formalmente sobre competencias. A la gente lo que le interesa es que haya seguridad pública y que no haya impunidad. Entonces el hecho de que la Federación también está interviniendo en su ámbito de competencia en relación a estos delitos, pues es importante sobre todo para un esquema de justicia que todos estamos con el hecho. ¿Ustedes tienen ubicados al otro, verdad? ¿Saben dónde están estos hombres? Bueno, nosotros no tenemos ahorita un seguimiento específico respecto a esta persona. Todo esto se está haciendo por la vía diplomática. Nuestra ventanilla es PGR. PGR a su vez lo sube a Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores con las autoridades de gobierno de Estados Unidos. Entonces nosotros ya hicimos las peticiones, ya hicimos la formulación y desde luego pues cualquier dato que nos hagan llegar, que estemos recibiendo, nosotros inmediatamente se lo hacemos saber las autoridades diplomáticas aquí en México para que ellos a su vez hagan la propuesta de Estados Unidos. A la vez hagan la propuesta de Estados Unidos.